Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado, los diplomados y las certificaciones en esta fascinante área del conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública, y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx Con la pandemia del 2020 cambiaron muchas cosas y por supuesto cambió la forma de hacer negocios. Le dijimos adiós a la corbata y le dijimos adiós a las juntas porque llegaron los zooms y muchas cosas que temporalmente cambiaron se quedaron para la eternidad, yo creo, se quedaron para siempre. No creo que regrese la corbata como algo tan rígido, no creo que regresemos a los viajes sin sentido cuando podemos tener un zoom en vez de reunirnos. Y una de esas cosas que se fueron y que no regresará como la conocíamos, la tarjeta de presentación. Se fue, pues porque no tuvimos contacto presencial en mucho tiempo. Pero ahora que estamos regresando y también por la razón de conciencia social ecológica, cada vez somos más paperless, pues tal vez los videos que yo hacía antes del 2020 hablando de tarjetas de presentación, pues ya son algunas cuestiones que yo decía. Es obligatorio siempre traer la tarjeta física, tenlas en casa, en oficina, en el automóvil, la manera como se entrega, como se recibía, protocolos que yo en lo personal tal vez voy a extrañar, pero señal de los tiempos que tenemos que evolucionar. Por lo tanto, si bien ya no es obligatorio tener una tarjeta de presentación física y este protocolo de entregas, seguirá siendo obligatorio dar nuestros contactos con cierta imagen y cierto ceremonial. Por lo tanto, pon mucha atención a las recomendaciones o nuevas recomendaciones protocolarias de tarjetas de presentación. Lo que tendrás que hacer es un momento para cambiarte datos. Antes te sentabas en una reunión de trabajo y lo primero que hacías era entregabas tarjeta de presentación. Ahora lo que tienes que hacer es te sientas, te presentas, pero el intercambiar contactos llegará a la parte final. Al terminar la reunión es cuando tendrás que decir déjame te comparto mis contactos de presentación. Ya no es tal vez le llamas tarjeta como tal, sino ya le llamas contactos de presentación. O más sencillo, déjame te comparto mis contactos. Y aquí es donde vienen los detalles exclusivos que marcan la diferencia de imagen pública. Sabemos que estamos ya totalmente dispuestos a traer el teléfono en todo momento y sería así. Lo raro como antes era traer tarjetas de presentación o no traerlas. Lo raro es que alguien no trajera su teléfono celular. Por lo tanto, pues esto que está en nuestras manos todo el tiempo es nuestra nueva tarjeta de presentación. Porque lo primero que tendrás que hacer es tener todos tus datos de contacto muy bien desarrollados. Me refiero a no es nada más te comparto el contacto como cuando comparte el contacto de un amigo. Sino tú tendrás dentro de tu lista de contactos tu propio nombre con tu empresa. Claramente dividido cuál es el teléfono fijo de oficina, el teléfono móvil, tu correo electrónico, tus redes sociales y fotografía del logotipo de tu empresa. Ese es el contacto que tú vas a compartir. La forma más barata de hacerlo, para no decir la más burda, porque te voy a decir inviértele un poco más, va a ser como pues pásame tu teléfono y te envío el contacto o a través de AirDrop te mando el contacto. Ya que estoy hablando acerca de AirDrop. Puedes tener también lo que es la tarjeta de presentación como una imagen. Y entonces lo que haces es, te quieren compartir una imagen por AirDrop y aparece una fotografía. La realidad es que la otra persona se le va a quedar totalmente olvidadas en sus carretes. ¿A qué me refiero? Que le inviertas un poco más. Al día de hoy, lo que tú tendrías que hacer al final es decir, déjame te comparto mis contactos. Y de un tarjetero o donde tienes tus tarjetas de presentación, donde antes las tenías, del tarjetero que guardabas en la bolsa, en la bolsa del saco, vas a sacar ahora una tarjeta que es más rígida. Ya no es tan flexible. Es una tarjeta que no se quedará la contraparte. Y aquí nuevamente me voy desde lo más bajo a lo más sofisticado. El más bajo va a ser, ahí aparece tu identidad corporativa. Esto es bien importante porque cuando es nada más frío compartir algo digital, se pierde mucho la identidad gráfica corporativa. Entonces, esto va a mostrar tu identidad corporativa. La forma sencilla, código QR. Le pides a la otra persona que escanee y ahí va a aparecer con el código QR el contacto que le pones agregar a contactos y a la persona en sus contactos se le va a grabar el mismo. Y la sofisticada. Existen ya todas las tecnologías de la tarjeta que traen un chip que utilizan lo mismo de las tarjetas de crédito que al pagar son así nada más de que se pone encima, no de las que se meten y tienes que poner el PIN. Seguramente ya has pagado con eso. O incluso, pues ya cada vez es más normal con nuestro teléfono, lo ponemos en las terminales de pago y ahí es donde se hace el pago. Entonces, lo que se hace es, con esas tarjetas, la otra persona pone encima su teléfono y de inmediato le aparece el pop-up de que dice agregar a contactos. Bueno, si te das cuenta, sigue teniendo una sofisticación y un protocolo. Más sencillo, lo celebro, qué bueno que ayudemos al planeta. Se nos quita también de la mente, ay, es que no traigo tarjetas y se me olvidaron. Y es un puntito de imagen pública que te suma. Si quieres saber más acerca del tema, visita la página imagenpublica.mx Allí encuentras todos los estudios presenciales y a distancia del Colegio de Imagen Pública. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo.